¡Ey! 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 ¡Prende eso! ¡Prende eso! ¡Prende eso! ¡Eres lo máximo, tío! ¡Eres lo máximo! ¿Dime a ver? ¿Dime los píos? ¿Qué es lo que? ¿Cómo va todo por Nueva York? Oye, muchacho, bacanísimo. Lo estoy pasando súper para acá. Oye, ¿tú estás loco o qué? Esto lleva más seis meses. ¿No te metes en problemas? Ya, vos sí, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, mi madre, se me está olvidando, muchacho. ¿Qué tal ahora? Mira, te voy a llamar un rato. Voy para el cabrón a buscar algo. Se han informado. ¡Ey! ¡Hawaya! Sí, tú mismo, el que se le está venciendo la visa de paseo. ¿Quién me habla? Soy yo, tu pana chino aguacate. ¿Cómo así, muchacho? ¿Y cómo tú me estás viendo? Porque sé que estás buscando ayuda y yo te tengo la solución. No sé qué hacer, loco. Me estoy volviendo loco, mano. No sé qué hacer. No me quiero ir para atrás, para mi país. ¿Qué? Recomiéndame algo, por favor. Dime. Vierle un mensaje directo al abogado en tu bolsillo y deja todo en sus manos. ¡Eh, mierda! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Métate a Instagram. Pon cabanillas L-A-W. Mierda, espérate. Cabanillas. Cabanillas. Voy para allá. Espérame ahí. Ok, Pío, cuéntame. ¿Su visa se va a expirar? Claro, por eso vine para donde usted, para que usted me ayude. Porque me dijeron que usted es el mejor abogado de migración aquí en Estados Unidos. Mi visa ya se expiró y no me quiero quedar así, indocumentado. ¿Qué usted puede hacer por mí, por favor? Tengo una solución. El estatus juvenil. Eso ayuda jóvenes indocumentados. ¿Pero cómo es que es juvenil, papá? Yo tengo 28 años y no soy un niño. ¿Vas a tener que casar? ¿Usted tiene posible una novia? ¿Alguien ahí? Oye, pero yo tengo una chorri, una... Yo tengo una leche por ahí, una... Una mujercita, mira que está. Ya usted sabe, 100%. Entonces, cómprele flores y chocolates y pídele eso. Casa con ella y yo te lo hago aquí, completamente al trabajo. Te voy a casar y después meto los papeles y todo. Quiere que sea legítimo su relación, pero si su relación está legítima, te lo hago. Ok, pues está bien, vamos allá. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes. Baby, squeeze me all so tight. Show me that you love me too. Yo los declaro marido y mujer. ya tú ya lo escucha. Una vez, ya y no. Vamos a ir. Hoy sí que sí. Ay. No le va a eso, no le va a eso. Ja, 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 ja